y Crees que nos ha seguido no sé tú siga avanzando por si acaso Ya tengo las buenas para la escena chicos que les pasa Pues que nos ha dado un susto de muerte creíamos que eras un dinosaurio Este dinosaurio No que aburrimiento raptor 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 que quieres pesado estás dormido lo estaba hace un segundo ya me parecía a mi me alegra que lo supieras pesado que quieres pues a ver si falta mucho llevamos ocho horas volando faltan dos más la diferencia de ti yo no me dormido parecen 50 horas es un avión mike que más quieres hacer ponte a ver la televisión de enfrente y ya está me voy a conectar a internet un momento como como que te vas a conectar a internet mike mike las azafatas dijeron que no podemos tener ninguna tecnología encendida así que cállate no 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 eso mentira mira la tele del asiento de enfrente está encendida la tecnología del propio avión tonto nada más aparte está en modo avión no pasa nada de hecho ya lo quito un momento descargo un vídeo no lo quites el modo avión no pasa nada estamos en un avión no lo que hiciste no has hecho nada ya la he puesto coliantes ya la he puesto la he puesto voy a ponerse por el avión la he puesto la ventana que no se abre la ventana no se abre la ventana la ventana te quiero entrar así no 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 esta va aaaaaaaaaaa ¡MIG! ¡MIG! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Que tengo jetlag! Tenías razón, tengo jetlag ¿Ves? vez de invertir con muchas antelación pero no me hiciste escaso, que despierta es tonto Ay ya voy, ya voy, ya, ya, ¿dónde estamos? Mira lo que como, he encontrado un tierra, he encontrado un tierra Tierra, estamos a salvo ¿Eres tonto algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería Estoy yendo a una costa, estoy yendo a una costa que el que me está llevando a la corriente me lleva a la corriente ¿Será Japón? ¿A cuántas distancias estábamos de Japón? Falta mucho para llegar Tierra, que hermosa, que hermosa, por fin estamos llegando Ya estoy deseando comerme algo rico, un chocolate caliente o algo que no aguantaba aquí todo el tiempo en la base contigo, que vueles fatal ¡Me voy a llegar a Japón! ¡Ahhh! ¡Que vamos! Somos los últimos supervivientes Creo que es aquí No ha llegado nadie más, ¿no? Oye pues, ¿en Japón hay palmeras? No, no hay palmeras, no, creo que... ¡Ah, sí, sí! ¡Es verdad! ¡Sí que es Japón! ¡Es un meca, ¿no? ¿Y dónde está la gente que ha hecho esto? Debemos estar en una exposición, sabes, en una expoferia de... ¡El espomanga! ¡Oh, no! ¡No me he traído mi cosplay de Minecraft! ¡Es de pato, qué guapo! No es un pato ¿Cómo que no es un pato? Esto es un... Esto a mí me suena haberlo visto antes en un museo Pero juraría que esto no está vivo, o sea, esto no es un pato Si seguimos así, vamos a morir de hambre, porque está claro que aquí no hay nadie Mike, 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 tengo la duda de que esto no es Japón, ¿eh? Definitivamente... ¡Esto no es Japón! Mike, que es otro Japón He llegado a la conclusión de que esto no es Japón, ¿eh? Creo que estamos en una isla en plan tipo Jurassic Park, ¿eh? Lo cual significa... Los dinosaurios habrán tomado el control de la... Del sitio... Perdón, es que estoy agresivo Habrán tomado el control de este sitio Y se habrán comido a todos los humanos Tenemos que irnos de aquí Pues vamos a la balsa No podemos volver, no podemos volver al mar, Mike No tenemos comida, ya se nos acabó las nueces del avión Tranquilo, tranquilo, tranquilo Estás hablando con un boy scout O sea, ¿te he contado ya que yo fui boy scout? Creo que sí, ¿no? Me lo contó todo el viaje mientras estabas en la barca que me lo contases En la barca, cuando monté en la barca y tal Haciendo cuerdas con cabellos humanos de supervivientes Que ya no están vivos No, las plantitas estas dan vallas Eh, muestrame el color y yo te digo si son comestibles o no, ¿vale? Tú recoges, recoges las vallas Ese de aquí, que tiene un color como que rojizo Son vallas Sí, 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 ahí, ahí, pilla vallas Pilla vallas Pilla vallas Mientras no sean negras Me acabo de comer un negro, madre A ver, céntrate Céntrate Estás perdiendo la calma El estar aquí naufragado te hace perder la calma Las vallas negras han dado una visión, Mike Deberíamos, deberíamos hacer un cartel de SOS, ¿sabes? Ah, sí, sí, vale Mira, te voy a dar Sí, sí, sí No, no debe faltar mucho tiempo hasta que vengan por aquí los equipos de rescate Así que hagamos una señal, un SOS con piedras o algo Y que así nos vengan a rescatar, ¿no? Oye, ¿sabes qué es un hombre entre dos vallas? Valla, hombre, valla No sabías, eh Esto es un chiste de siempre, hijo mío Qué pedo con estas cosas Esta isla me da mucho miedo Mira, ¿te imaginas que hemos viajado en el tiempo? ¿Cómo vamos a venir del espacio? No nacimos del suelo Algo tan feo como tú No puede pertenecer a un lugar bonito como este, Raptor Bro Mira, ya que estamos solo tú y yo Deberíamos reproducirnos, hijo mío Eh... ¡Corre, perra! ¡Corre! Me he hecho un lío No La respuesta es No No quiero poderte nervioso, pero Salvo que ese mecha robot espacial Nos vaya a salvar ¡Corre! 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 ¡Venid por aquí! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde? ¿Queréis? ¿Queréis huir? ¡Corre, Raptor! ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahhh Raptor! ¡Raptor! ¡RACTOR! ¡M우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�우�plu! ¡Ay! ¡Que pesadilla! ¡Por fin conseguí conciliar el sueño y soñé que nos estrellábamos y aparecíamos en la isla llena de... Creo que estoy teniendo un déjà vu Vosotros estabais haciendo ruido, habéis atraído a la bestia ¿La bestia? Sois unos desgraciados ¡Imbéciles! ¿Pero tú qué eres y por qué me pegas? ¡FRACTOR! Porque sois unos imbéciles Explícame, ¿por qué he estado huyendo yo de un dinosaurio y de repente he aparecido desmayado y desnudo? Que habéis aparecido en el prehistórico, aquí estamos rodeados, rodeados de animales de diseño Si gritáis, me odiamos nosotras El único animal que hay aquí eres tú Sin mí no vais a ser un de debida ¿Eso por qué? Aquí mando yo, así que yo pongo las normas Primero de todo, os vais callando No, tú no os mandas Soy Esparta, me presento ¡Oh, Esparta! ¡Oh, agradecidos con Esparta! Agradecidos con el Esparta A ver, que yo no soy ninguno arriba Que yo también estaba en el avión ese que en el que supuestamente se hais cargado todo ¿Qué? Me parece feísimo, Raptor, que... Pero si la idea fue tuya Que encendieras el teléfono muy egoísta por tu parte Por quitarle el modo de... ¡No! ¿Qué? ¿Yo cuándo fui? Ah, ah, ¿conoces el chiste del hombre entre las dos vallas? Sí, vaya hombre, vaya A ver, buscadnos las cosas A ver ¿Dónde están las cosas? ¿Tenéis...? ¡Hasta la próxima!